buenos días hoy vamos a empezar esta práctica en la postura del niño abre bien las rodillas que los dedos gordos de los pies se toquen caderas hacia detrás manos hacia adelante relaja la frente a la esterilla alarga las manos que los codos se separen de la esterilla y empieza a respirar aquí me empieza a traer conciencia sobre tu respiración inhalando por la nariz y exhalando por la nariz inhalando por la nariz y exhalando por la nariz dejando que la respiración guíe tu práctica y tus movimientos poco a poco lleva las manos hacia adelante juntas rodillas y baja la frente en la postura del cachorro o del discípulo es una postura excelente para empezar a crear un poco de espacio en los hombros contrarrestando la posición fetal en la que normalmente dormimos poco a poco trae las manos hacia ti hacia las rodillas y desde aquí presiona con las manos y eleva rodillas hacia ti puntitas de los pies a las terillas siéntate sobre tus talones y nada eleva los brazos y exhala los brazos exhala lleva los brazos hacia la derecha y nada crece brazos a la izquierda inhala centro exhala manos a la esterilla relaja deditos a la esterilla siéntate sobre los talones y nada eleva los brazos exhala derecha y nada arriba exhala izquierda y nada arriba exhala manos a la esterilla relaja deditos eleva rodillas y este ejercicio va muy bien para estirar un poco el empeine del pie que normalmente está muy olvidado vuelve a la esterilla toca con los deditos y siéntate sobre tus talones elevando rodillas llevando las manos al pecho en ancha la mudra aguantando un poco aquí el equilibrio y después bajando las manos a la esterilla y abriendo rodillas ahora las rodillas muy anchas que estén lo más separadas posibles los talones se tocan y desde aquí imagínate que estás haciendo otra vez la postura del discípulo del cachorro llevando las manos hacia delante y relajando la cabeza la cadera y quiere ir hacia detrás las rodillas siguen abriéndose y respira aquí desde aquí vuelve al centro junta rodillas bájalas a la tierra lleva las manos hacia delante y busca elevar caderas y encontrar el perro boca abajo doblando una rodilla y después la otra y después se encuentra otra vez el perro boca abajo aprieta bien con las manos lleva las caderas hacia detrás y toma aquí tres respiraciones profundas inhalando por la nariz y exhala con cada exhalación lleva las caderas más hacia arriba los talones hacia la tierra inhala exhala una vez más inhala y exhala eleva la pierna derecha y al exhalar lleva la rodilla a la nariz inhala la pierna derecha arriba y exhala llévala entre las manos rodilla izquierda al suelo inhala eleva brazos exhala manos a la esterilla presiona bien con la mano izquierda y eleva la derecha hacia arriba exhala llévala hacia detrás y eleva el pie contrario buscando el empeine exhala lleva la mano derecha por dentro del pie derecho toca con los deditos del pie izquierdo eleva caderas y busca skandhasana sentándote bajando caderas a la tierra quizás separando las manos de la esterilla y juntándolas al pecho y desde aquí eleva caderas y empieza a llevar las manos hacia el final de la esterilla de manera que la pierna izquierda quede por delante desde aquí inhala eleva los brazos exhala manos a la esterilla pierna izquierda hacia detrás baja rodillas pinchas empezamos al red glósen exhala deja vо oscuro 島 trans y en la pierna izquierda al cielo exhala rodilla nariz y en la pierna izquierda se eleva exhala pie izquierdo entre las manos rodilla derecha al suelo eleva brazos y exhala baja las manos mano derecha en línea con el pie izquierdo y la mano izquierda sube hacia el cielo puedes quedarte aquí o ir a buscar el empeine del pie derecho estirando el cuádriceps abriendo pecho deja ir el pie y vuelve al centro mano izquierda por dentro ayúdate de las manos los deditos del pie derecho para elevar caderas y buscar skandhasana las manos pueden ir a la esterilla o al pecho y desde aquí vamos a ir volviendo al principio de la esterilla baja rodilla izquierda inhala y eleva brazos exhala manos en la esterilla pierna derecha hacia detrás baja rodillas pecho y barbilla y inhala cobre exhala baja entrelaza las manos detrás de la espalda y al inhalar abre pecho exhala baja manos debajo de hombros toca deditos lleva caderas hacia detrás junta los deditos gordos de los pies lleva las manos hacia detrás abre mucho las rodillas y encuentra esa postura que hicimos al inicio de la práctica lleva las manos hacia adelante estira bien la espalda respira aquí desde aquí junta rodillas bájalas a la tierra bájalas a la tierra manos hacia adelante abre bien las palmas el dedo índice mira hacia adelante elevamos caderas y encontramos el perro boca abajo inhala la pierna izquierda hacia arriba exhala rodilla nariz inhala pierna izquierda al cielo exhala pie izquierdo entre las manos inhala eleva brazos exhala baja la mano derecha a la esterilla y eleva el brazo izquierdo hacia el cielo desde aquí baja el brazo izquierdo por dentro del pie izquierdo y empieza a girar con las manos buscando escandasana el talón no tiene por qué estar tocando la esterilla y desde aquí con las manos voy caminando hacia el lado contrario doblando la rodilla derecha y vamos a hacerlo un par de veces más mantenemos las caderas bajas y empezamos a movernos hacia el lado izquierdo cuando llegues quizá lleva las manos al pecho o ábrelas y exhala buscamos el lado derecho expándete como quieras y muévete hacia la izquierda abre y una última vez derecha y desde aquí nos giramos llevamos la pierna derecha hacia detrás encontramos la plancha puedes bajar rodillas, pecho, barbilla o chaturanga inhala, abre pecho, perro boca arriba o cobra y exhala, baja a la esterilla entrelaza las manos por detrás de la espalda y al inhalar eleva piernas y eleva pecho locus pose todo el cuerpo está activo siente los músculos de tu espalda activándose y al exhalar relaja manos a la esterilla deditos a la esterilla buscamos el perro boca abajo una respiración aquí inhala, pierna derecha hacia arriba exhala, rodilla nariz inhala, pierna izquierda pierna derecha sube exhala, pie derecho entre las manos asegúrate el alineamiento de la rodilla con el tobillo y al inhalar eleva los brazos lunge alto exhala, baja la mano izquierda en línea con el pie derecho y la mano derecha sube creando una línea de muñeca a muñeca la pierna izquierda está muy, muy, muy activa siente la energía a través de tus brazos y desde aquí exhala, baja la mano derecha por dentro del pie y muévete hacia Skandasana quizá la primera con las manos en la esterilla o llevando las manos al pecho y vamos a ir moviéndonos de un lado a otro de Skandasana a tu ritmo, a tu respiración manteniendo siempre las caderas bajas buscando un lado y después el otro un par de veces más y la próxima vez que el peso esté en la pierna izquierda date la vuelta y mueve la pierna hasta encontrar la plancha desde aquí busca Chaturanga o rodillas, pecho o barbilla inhala Cobra o Perro boca arriba y exhala, baja entrelaza las manos detrás de la espalda y al inhalar eleva pecho, eleva piernas exhala, manos a la esterilla deditos de los pies a la esterilla lleva el peso hacia detrás junta los dedos gordos abre rodillas y lleva las manos hacia el frente relaja aquí tu peso hacia delante y vamos a ir a buscar un equilibrio de brazos un equilibrio sencillo para empezar el día y lo único que tienes que hacer es intentarlo y visualizarlo dentro de tu cabeza mantén las piernas como están lleva las manos hacia ti y baja los codos que se junten que se acerquen a la tierra y con los codos recoges las espinillas mira hacia el frente y poco a poco ve transfiriendo el peso hacia adelante y luego baja otra vez estamos transfiriendo el peso de estar 100% en los pies a estar 100% en las manos así que ve jugando imagínate 100% 90 80 50 40 y llegamos a las puntitas de los dedos gordos y ahora solo el 10% están los pies y exhala baja lo intentamos otra vez abre bien las manos baja los codos intenta mantener las caderas bajas la mirada un poquito hacia el frente y esta vez si te ves con ánimos eleva un pie y después el otro y hasta aquí elevamos un pie y después el otro y si te caes pues vuelves a intentarlo respira profundo y al exhalar baja muy bien muy buen trabajo abre bien los pies y busca malas con los antebrazos separa un poco las piernas junta palmas respira aquí una inhalación más y siente que con un poquito de trabajo puedes volar no importa lo difícil que sea solo hace falta trabajo y visualización si existe en tu mente es posible desde aquí poco a poco ve elevando las palmas ve elevando caderas junta pies talones pies talones manos al pecho inhala aquí y exhala inhala y exhala namaste acabamos esta práctica de hoy relajando las manos y encontrando todas las manos con el